El Kipo Gordo Esta vez vamos a hablar sobre Kipo Gordo El Kipo Gordo de esta escritora Nadie sabíamos nadie conocíamos como era Kipo Gordo Kipo Gordo Documento principal de los incas del Tawantinsoyo que consiste en registro de nacimiento y otro registro de fallecimiento de los pueblos del Tawantinsoyo entonces estos hace los incas tenían bien preparados cuanto los documentos registros todo por general ya entonces yo he podido lograr investigando 3 años durante 3 años he hecho un esfuerzo fuertemente viajando buscando por todo centro de nuestro estado y le encontré y analicé y también también tenía que qué significado tenía cada palabra los incas porque los incas son escritores por la palabra no hay no hay no hay entonces vamos presentarlo para ustedes primera vez después de tantos siglos he podido lograr uno de ellos documentos que es registro de fallecimiento de los incas le voy a presentar aquí está aquí está cómo está la escritora de los incas y le voy a explicar todo lo que ustedes vean vamos a ver este se llama escritor que por favor tiene sus características con tejidos y con metal o sea mexto es el escritor especialmente los incas preparaban entonces yo le voy a explicarles qué dicen estas palabras porque los incas en este documento sencillamente con palabras estas simples palabras simples dedicaban a los nacimientos y a los muertos entonces voy a aclarar esta vez vamos a conocer qué dicen cómo hablan palabras así voy a leer para ustedes para que puedan conocer de cerca acá dice la primera palabra es son así así están hablando correctamente estas palabras eso es lo más importante de saber conocer descifrar cada palabra que dice y cada palabra tiene un significado muy grande está significando con la tierra de Pachamama está significando con Ocopacha también también por alto también por alto o sea que alto o sea que alto Hanapacha que Pachamama Ocopacha lo que decían ahí esta palabra está utilizando también y vamos a hablar también de qué significan ustedes qué significan estos materiales que están acá en primer lugar mira en primer lugar acá te sienta principal la maestra este tejido tejido de lana de alpaca blanca y abajo que están verticales están colocados sobre la lana negra de alpaca negra también sobre todo y tejían las ajlas especialmente para esta escritora que fue bordo vamos a decir acá como ya hemos leído todo vamos a explicarles dónde están estos escritoras dónde estaban guardados mira estas maravillas la escritora de los incas documento de los incas estaban los incas han construido una casa grande villamente finamente como Curecáncha estilo Curecáncha al sol de Curecáncha estaba una casa ahí esa casa estaba guardado miles y miles de miles de que por bordo la escritora de los incas y estas escritoras los incas sabían cuándo nació Mancocapa cuándo nació Pachacote y cuándo murió ahí estaba toda la escritora anotada archivo general del Tawanteseo entonces qué es lo que pasó a estos por qué desapareció cómo desapareció desapareció cuando llegaron los españoles por envidia por borrar la cultura andina inca la cultura nuestra gran cultura en el mundo universalmente ha sido mejor mejor escritora de todas partes del mundo con todo significado con toda característica con todos yo voy a repetir qué significa por ejemplo por qué esta cinta blanca arriba del tejido porque esto significa la vida de honradez la vida no es para robar para saquear las cosas sino para compartir entre hermanos el pueblo debe trabajar yo para ti mañana para mí es la cinta así trabajaba entonces significa esto inocencia limpieza no había rateros aquellos antiguos eso significa la cinta blanca ahora la cinta negra que está colgada significa la muerte porque la vida está compuesta vida y la muerte por eso en esto sí la bandera está negra esto no es por supuesto tiene significado grande cada color ves entonces igualito también nuestra escritora también así está cogiendo los negros de los muertos ahora los metales están sobre el metal de cobre cobre es color de la tierra por eso significado tenía porque los muertos van a entrar a la tierra y significa este color color de cobre palabras simples más hermosas la cara letra tiene un sentido significativo muy dulce y pureza y natural mejor que del mundo no hay en el mundo que he caminado más de 30 países del mundo exponiendo nunca he encontrado como así escritoras de valor categoría valor grande de cada oro plata cada uno tenía significado y cada uno tenía valor por eso es mucho más grande nuestro escritor de los incas por razón por invidad los españoles han hecho desaparecer para borrar como te siento la historia la cultura que tenían los incas y prohibimos hablar a cada pueblo decir no vas a hablar de Kepo Bordo no vas a hablar de Kapa Kipo no vas a hablar de Tawante si no habla Perú habla tal cosa como la muerte nos amenazaron entonces yo ustedes crean ¿cómo eran nuestros escritores los incas? ¿por qué decían que los incas no sabían escribir? no tenían escritura gracias a los españoles ¿por qué hasta estos años siglos siglos entonces no falta yo como persona natural descendiente de la nobleza inca tengo corazón grande para descubrir para investigar y tengo muchos que hacer investigaciones ahora estoy después de esto estoy ocupando investigar dónde están fierros dónde están material fierro dónde están cinceles dónde están herramientas lo que sacaron piedras de canteras de otras como podían cada piedra escultóricamente como finamente trabajaron con herramientas pues yo soy escultor que tengo conocimiento como domina material templado palomita tocadas en cel así los incas dominaban las piedras finamente escultóricamente tenían cada piedra admirable es en el mundo cuando llegaron cuando llegan actualmente nuestros visitantes de todas partes del mundo admiran sus digitales de trabajo ahí está la maestría ahí está toda la inteligencia del hombre de los incas porque pronto van a morir y van a estar en la tierra nuestros jóvenes jóvenes de todas partes del mundo debíamos conocer esta maravilla que teníamos los incas yo les agradezco muchísimas gracias termino hablando de esta escritora inca muy agradecido